Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que, como todas las semanas, ustedes pueden ver en Argentina, pero también en Perú, en Venezuela y en Chile. Y en Argentina, tanto en Buenos Aires como en Mendoza. Vamos a presentarles un especial que tiene que ver con Cuba y, sobre todo, con nuestro respaldo a la Revolución Cubana y el respaldo a la lucha contra el bloqueo y todo lo que significa las triquiñuelas, palos en la rueda y amenazas permanentes del imperialismo norteamericano contra Cuba. Y lo vamos a hacer a través de un documental realizado por nuestros compañeros de la corresponsalía de resumen latinoamericano en Cuba, tanto Víctor Villalba como Ciara Salado, que ellos filmaron esta muestra de lo que significa la infancia en Cuba y el privilegio de esa infancia en Cuba vinculada a las escuelas y los colegios especiales para jóvenes y adolescentes y niños y niñas. En este caso, se trata del documental La Voz de la Inocencia. Se lo presentamos completo y esperemos que les guste. Lo hemos realizado con mucho cariño en función de apoyar una de las reivindicaciones fundamentales de la Revolución Cubana, que es el cuidado de las infancias y también de los adultos mayores. Se habla con frecuencia de los derechos humanos. Pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser miseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. ¡Gracias! 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 En uno de los lugares que hay más pruebas fehacientes de que se pone en práctica todos los derechos que deben tener los niños en nuestro país. Pienso que nuestra sociedad está ganando en sensibilidad para las personas con discapacidad, porque es un derecho a respirar este aire que es para todos, de disfrutar la palma porque es de él, porque es cubano. Porque creo que es digno de que se hable precisamente de que apoyando esto la revolución ha dado la posibilidad de que estos niños rescatados sean personas útiles en la sociedad. Hoy en Cuba se respeta los derechos y los deberes de cada niño, cómo se hacen cumplir. Pero hay un derecho que ahí se menciona, que aún en muchos lugares donde hay experiencias similares, no se respeta que es el derecho a la participación. La participación verdadera del niño con su voz propia. Por el mar de las Antillas ando un marco de papel andando a mi barquito sin timonel. Nuestra escuela cuenta con 17 grupos desde preescolar hasta sexto grado. Y tenemos en este momento 506 alumnos, divididos en esos 17 grupos, dos preescolares, dos tres primeros, dos segundos, tres terceros, tres cuartos, dos quinta y dos sextos. Además del programa de las asignaturas de lengua española, matemática, historia, ciencias naturales, el mundo en que vivimos. Contamos con un grupo de especialidades que compensan el estudio completo porque el objetivo de la educación, en la educación primaria al igual que en todas las educaciones es formar al niño de forma integral. de los puestos. Los niños tienen el primer derecho que es el derecho al estudio, el derecho a que se les respete, el derecho a tener derecho y sobre todo la función fundamental de todos los educadores es en unión con los padres, con la comunidad, es cuidar la integridad física de los alumnos. La mayor preocupación de nuestro comandante siempre fue los niños, por eso es que cada niño siempre, cada día les rindió homenaje a nuestro comandante jefe, cuando estudian, ahí están pensando en Fidel, porque eso era lo que quería nuestro comandante, que los niños se prepararan, que fueran hombres de bien, que siguieran el ejemplo del Che, y no solamente pensaba en los niños cubanos, pensaba en todos los niños de América, en todos los niños del mundo. Y un Fidel que vibra en las montañas, un rubí sin cofragmas y una estrella. Y un Fidel que vibra en las montañas, un rubí sin cofragmas y una estrella. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a nuestros comentarios! ¡Esto esящ cents! creada desde los años 40 antes del triunfo de la revolución, que era fundamentalmente para niños ricos ciegos, con el triunfo de la revolución cubana y la preocupación del Estado cubano revolucionario por las personas con discapacidad, se establece que esta escuela sea para niños sordos y para niños ciegos también. Con el transcurso del tiempo se dejó solamente para los niños con discapacidad intelectual. Nuestra escuela cuenta con 130 escolares, dentro de ellos tenemos síndromes de Down, tenemos autista y tenemos otros síndromes también que tienen que ver con esta discapacidad. Estos escolares que se encuentran en esta escuela, donde el objetivo fundamental es precisamente que puedan formarse de manera integral, que su personalidad sea acorde a los principios de esta revolución, pero que además tengan la posibilidad de socialmente ser personas útiles para ellos, para su familia, para la comunidad donde vive. Aquí establecen un grupo de actividades que no tienen mucha diferencia con lo que se está realizando hoy en las escuelas primarias. ¿Qué opuso mamá? ¿Cuántos contactos? ¿No? ¿Puede la vocal A? ¿La A? ¿Puede la A? Muy bien. Vamos a comenzar para dar respuesta a la concentración de la tensión. Una. ¿Cuántos contactos? Mira, a ver si está. Tres. ¡Ey, qué bien! Vamos a ver cuántas de ellos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, rey, l, m, n, o, p, 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 p El hecho de que se levanten voces en todas partes del mundo para la defensa de la inocencia, para la defensa de la niñez, ya yo creo que es un hecho importantísimo. Pero en nuestro país llevamos años trabajando en función precisamente de la niñez y de la juventud. A partir de lo que hoy está haciendo nuestro Estado, lo que siempre ha hecho defendiendo a los niños, estas escuelas especiales, es precisamente una respuesta a la preocupación y ocupación del Estado cubano. La atención que se le da a cada niño y escolar en la escuela, la preocupación de que es gratuita, de la atención de un grupo de especialistas que tiene la escuela precisamente para corregir, para compensar, para hacer que estas personas sean cada vez más útiles, sean cada vez más felices. Es un beneficio de la Revolución Cubana. Yo creo que ellos tienen el derecho de ser felices, ellos tienen el derecho de existir, ellos tienen el derecho de que sean respetados, ellos tienen el derecho de hablar, de caminar sin que nadie se asombre, de amar sin que nadie lo vea como algo extraño, de vivir como cualquier otro ser humano. Y pienso que nuestra sociedad está ganando insensibilidad para las personas con discapacidad, porque es un derecho a respirar este aire que es para todo, de disfrutar la palma porque es de él, porque es cubano, de poder ver el sol que alumbra para todo, de guardar su corazón porque de él el corazón mane la vida, mane la alegría. Ellos tienen ese derecho, a que nadie los silencie por ser personas con discapacidad, a que sus voces desde el corazón todo el mundo las pueda oír y las pueda entender. ¡De Cuba y para el mundo el calor! ¡Escuela! ¡Sierra! ¡Entra! ¡Venga! 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 Miguel Castro ha sido una figura para el pueblo cubano determinante y mucho con respecto a la niñez porque es sabido que con respecto a la niñez los niños eran muy importantes para él porque él decía que no hay nada más importante precisamente que un niño y a partir de esas enseñanzas nosotros enseñamos a nuestros niños en nuestras actividades culturales, en nuestras actividades físicas en nuestras actividades precisamente curriculares en las clases hablamos de la figura de lo que fue y lo que es y será fidel para el pueblo cubano Comandante, estuvo con cada niño velando su educación formándonos en el principio de amar la revolución todos debemos honrar a nuestro Padre Fidel todos debemos luchar para ser siempre como él Porque tengo un amigo especial, un amigo especial porque tengo un amigo especial, un amigo especial porque tengo un amigo especial, un amigo especial Yo creo que la sostenibilidad de la salud de cualquier niño que tenga una enfermedad maligna como la que nosotros tratamos estamos hablando de todos los niños también con leucemia y otras enfermedades raras pues se ha visto en un momento determinado, como decimos nosotros, en peligro La existencia del bloqueo de los Estados Unidos impacta muy fuertemente en esa sostenibilidad Por lo tanto el esfuerzo del trabajo nuestro va a estar siempre encaminado en que ese es el objetivo que no podemos perder como la guía fundamental que promueve a que nosotros seamos los primeros en demandar que ese cumplimiento del artículo de los derechos del niño sea lo máximo No se pierde el ejercicio de ese derecho porque deje de ser niño en la adultez también entonces se le garantiza la atención en nuestro centro y creo que un ejemplo digno de destacar no es solamente la oportunidad de que en el seguimiento largo si pasa algo en el camino tengan garantía de atención aunque ya no sean niños, sino ver como nosotros hemos podido integrar a la sociedad más del 75% de los niños que han tenido esta enfermedad como el máximo ejemplo del ejercicio de ese derecho porque creo que es digno de que se hable precisamente de que apoyando esto la revolución ha dado la posibilidad de que estos niños rescatados sean personas útiles en la sociedad que se sientan como si nunca hubieran tenido una enfermedad maligna No puedes, tienes que dejar las manitas en la mesa Bien, silla, árbol, bicicleta, frío, casa, lápiz, anoche Partimos del hecho de que nuestro equipo analizó desde hace mucho tiempo la posibilidad de incrementar acciones de apoyo al equipo médico Entonces nuestras psicólogas se dieron a la tarea de hacer nuevos proyectos para el tratamiento de estos pacientes y surge la idea, por supuesto, de dar la atención directa al niño y a la familia desde el punto de vista psicológico y la hospitalización prolongada de los mismos interrumpía que el niño continuara recibiendo su educación escolar ¿Qué diferencia hay entre el punto de la juta? Eso hizo que surgiera la idea de demandar la presencia de un maestro permanente dentro del equipo multidisciplinario de atención a estos niños Aquí dijimos que los propios se escriben con Letra inicial mayor Y los comunes Con minúsculas Con minúsculas, muy bien Hace ya 17 años que nosotros contamos con el maestro Hemos tenido tres maestras que han pasado por el servicio Dos se han jubilado Y las que tenemos en la actualidad Han sido ejemplos de estoicismo Por el hecho de que ellas esperan muy pacientemente Primero que termine el paso de visita Para abrir las puertas del aula ¡Mira mi alma! ¿Qué es mi león? ¿Me queriste contar? Oí, se me queriste contar cómo fue la fusión ¡Sí, mam! Bueno, vení, que todo lo que trabajo fue larga para él ¡Uy, qué rico! Vamos La otra parte que la vemos como un logro de nuestro servicio Ha sido precisamente ver el acercamiento de un proyecto Que empezó de una forma tenue Hasta que ese proyecto se convirtió en un proyecto internacional En el cual el Instituto Superior de Arte ha tenido un papel importante Y eso fue provocando, por supuesto, el acercamiento De algunos payasos que funcionan ahora como payasos terapéuticos A las cuales les doy las gracias Porque realmente complementan lo que nosotros los médicos no podemos hacer Kill de los niños No ¡Puede! ¡Sí, brindan, yo lo oí Yo lo oí Yo lo oí ¡Bámale! Tú no vas a pasar, tú no vas a pasar aquí. Pasaditos que hay hogares. La zumba, zumba, la zumba. Vuela por la mano, vuela por la mano. Vuela. No, no, no. Mira. No, no. Te cae. No. 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 Pero está muy niñita. No. Aquí está muy jovencita Celeste. Mira qué bonito Celeste. Y yo también. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Nosotros como Servicio recibimos un premio en los años 95 y 96 al servicio, el premio en los zapaticos de rosa. Pero cuando el premio me lo gané yo personalmente y me lo entregó de sus manos el comandante jefe en el Teatro Carlos Mar al año siguiente, pues la emoción fue muy grande. Hay personas que son casi prácticamente omnipresentes. Y es lo que nosotros sentimos cuando hablamos del comandante jefe. Saber que siempre incentivó la producción científica de nosotros como profesionales. Instarnos a ser mejores investigadores, profesionales en todos los sentidos. en todos los sentidos. Creo que es una de las virtudes más grandes que ha podido tener el pueblo de Cuba. Que ha sido precisamente tenerlo en esa forma y con esa concepción. que됐annisto. Y al que estar sanfire. ¿Que graber? La Florida Fernanda de la Corte. La Brpremita nació el 14 de febrero de 1990. Nació en La Habana y el objetivo era reunir a 20 niñas y niñas para hacer teatro clásico, hacer obras de Chespier, Molière, López de Vega, el siglo de oro español, las que más se acercaran a los niños, por ejemplo, El sueño de una noche de verano de Chespier. Y ese fue el embrión, el inicio. Después, como una bola de nieve, fue creciendo, creciendo. Y luego se hicieron las otras colmenitas lo mismo, el mismo modo operandi. Llegaban a más de 50, 60 niños, ya el maestro no podía con tantos niños. Y entonces después se fundó la colmenita de Plaza, la de Playa, la de La Habana Vieja, la de Centro Habana, la del Cotorro, la de 10 de Octubre. Actualmente hay 12 colmenitas en la capital, en La Habana, y varias colmenitas en el interior del país. Yo ayude a mi mamá a fregar porque la deuda estaba sucia. Fíjense qué coordinación. Ella ayudó a su mamá a fregar porque la ropa estaba sucia. ¿Se acuerdan de aquella frase martiana que dice, los niños deberían juntarse por lo menos una vez a la semana para ver a quién podía hacerle un bien todos juntos? Todos juntos. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros cada día que nos reunimos aquí. Que esto no es militar, no se puede poner en fila, ni así, ni horizontal, ni vertical. A la una, a las dos y a las tres. El escenario hay que ser despierto, muy despierto. El escenario hay que ser despierto, muy despierto, muy despierto. La colmenita central, ese objetivo de hacer colmenitas en varios municipios, responde en primer lugar a que esa colmenita sea útil a los lugares más necesitados del propio municipio. O sea, las escuelas especiales, las escuelas en general, los hospitales. Entonces, eso ha sido tan, hemos sido tan útiles haciendo eso, que nos lo han pedido en otros países. Y entonces ese es el origen de las colmenitas que han existido. En lugares donde es inenarrable la situación que viven los niños, muy diferente, por supuesto, a nuestra Cuba. Lo primero es decirte que el respeto a la Convención de los Derechos del Niño creo que fue una de las causas fundamentales de que nos proclamaran a la colmenita el único grupo de teatro en el mundo, no solo de niños, sino también entre los adultos, embajadores de buena voluntad del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Nosotros, por supuesto, hemos estimulado todo el tiempo todo eso que dice el derecho al juego, en condiciones de igualdad. Pero hay un derecho que ahí se menciona, que aún en muchos lugares donde hay experiencias similares, no se respeta que es el derecho a la participación. La participación verdadera del niño con su voz propia. O sea, no el grupo de niños manipulado por adultos para hacer lo que quieren los adultos. Hoy pedimos el girasol, que tendremos la fortuna de desbailar a la luna con las estrellas y el sol. Entre esos son el color que alumbra la nochecita, la décima es la que invita al punto y la poesía. Y para más la alegría, ¡aquí está la conmerita! ¡Aplausos! 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 La colmenita de Romerillo Para que valeste un ritmo, el vinierta de Estribillo La colmenita de Romerillo La primera vez que hablé con Fidel, que vi un espectáculo de La Colmenita a principios de los noventa, él me dijo esta frase, hablaba muy bajito entonces, me dijo, muchachito, ¿cómo tú logras hacer esas cosas? Y a mí se me iluminó la mente y le dije, comandante, porque yo nací exactamente en el año 1959. ¡Aplausos! 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 Como todo el pueblo de Cuba, los niños son los nietos de Fidel, nosotros somos sus hijos, no alcanzan las palabras ni nada para agradecerle a Fidel. Martí, digo una cosa muy linda, Martí, digo, de agradecer no me cansaré jamás. Es quizás la alegría más grande que me llevaré de la tierra, la bondad de los hombres. Y nosotros nunca nos vamos, por supuesto, como toda Cuba, cansarnos de agradecer a Fidel que haya preparado todas las condiciones para que naciera nuestra pequeña obra dentro de la gran obra de la revolución. Es de cantar, es de seguir. A mí lo que más me gusta de la convenita es actuar. Aunque el mundo cambie de color, yo estoy aquí, conmigo. A mí me gustan las actuaciones que hacemos en la convenita. A mí me gusta cantar. Langu Specifero ... ... ... ... ¡Vamos! Ya que estamos preparando como una... ...en el hogar como una jetecita. ¿Vale? Compramos los libros, tenemos como un cake. Los hogares de menores de niños sin amparo familiar... ...fueron creados en 1984... ...a raíz del decreto ley número 76 del Consejo de Estado... ...por nuestro comandante en jefe Fidel Castro. El objetivo de esta red nacional de bares... ...es no dejar abandonado, o sea, al amparo, al desamparo... ...a ningún niño ni niña en nuestro país. O sea, que a lo largo y ancho de nuestro país... ...existe una red nacional de 35 hogares. Existen diferentes categorías... ...por las cuales los niños entran al hogar. Cada municipio tiene un grupo de trabajo preventivo... ...que está formado por diferentes factores. O sea, salud pública, educación, la fiscalía, el CDR, la federación. Todos esos organismos y organizaciones... ...son los que determinan cuándo es que el niño llega al hogar. Ahora, cuáles son las causas. Después que ese grupo estudia cuándo uno... ...cuándo un niño ha perdido su mamá y su papá. Cuando un niño ha tenido los padres en proceso de privación... ...de la patria potestad. Cuando un niño ha sido abandonado por su madre o por su padre... ...y ha quedado al desamparo. O existen también casos, por ejemplo... ...de que los padres se encuentran cumpliendo una sanción de libertad... ...y el Estado no deja a ese niño abandonado. Se ocupa, y es nuestro Ministerio de Educación el encargado de asumir... ...en este tipo de institución... ...la custodia, el cuidado y la alimentación... ...de los niños de diferentes edades desde cero... ...hoy hasta 17 años. Él siempre llega a la escuela y me trae un dibujo... ...la niña también... ...me mandan postales con las madres... ...que me aman, que me quieren... ...con todo el corazón y nos pasamos así. Nos escribimos, él nos escribe... ...y qué te puso, tía? Te amo con todo mi corazón... ...mi amor de chocolate. ¡Qué lindo, mi vida! Se inaugura nuestro hogar el 11 de enero de 1994... ...tuvimos el privilegio de que estuviera presente... ...Bil Mespin... ...que fue una de las seguidoras de esta causa... ...Bil Mespin fue la seguidora e iniciadora... ...de los hogares también en Cuba. Hoy nuestra casa cuenta con una capacidad para 10 niños... ...tenemos en estos momentos 7 niños... ...de los diferentes municipios de la provincia de Mayabeque. La casa está constituida por una serie de personas... ...o sea, un personal encargado... ...de trabajar directamente con el niño... ...de atenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que viene afectado en el niño? No es solamente que hoy yo no tengo mamá y papá... ...el niño viene con una serie de dificultades emocionales. ¡Uy, qué lindo! ¡Ay, muchachos! Me baja tu paz. Entonces la vida es rica y amplia... ...muy ancha... ...y son estas personas... ...las asistentes para el trabajo educativo... ...las tías que trabajan en la cocina... ...la trabajadora social... ...nosotros como directivos... ...o sea, la directora, la subdirectora... ...y el resto del personal de servicio... ...el encargado de que ellos tengan todas sus necesidades cubiertas... ...desde la alimentación... ...la educación... ...y su sueño tranquilo... ...para que sean niños felices... ...que es el objetivo y el objeto social... ...de este tipo de institución. Es el fútbol... ...la lucha... ...la guando... ...y el cará... ...es el botpique... ...la guandocita... ...la guandocita... Creo que ya nuestro comandante se había adelantado... ...a esa obra tan linda... ...que fue... ...eh... ...haber aprobado en la ONU... ...la Convención de los Derechos del Niño. Exacto. ¿Y en la escuela qué es su naturaleza? ¿Lungo español? Segundo. Matemática. Patinadora. Hoy en Cuba se respeta... ...los derechos y los deberes de cada niño... ...como se hacen cumplir... ...como nosotros somos... ...eh... ...fieles en el cumplimiento... ...de... ...estrictamente... ...muy... ...paso a paso... ...de todo el derecho que tiene su niño... ...de tener su identidad... ...de tener su ciudadanía... ...de tener el derecho a tener una familia de origen... ...de tener el derecho a ser reinsertado socialmente... ...de tener el deber de estudiar... ...de tener el deber de ser educado... ...de esa reciprocidad... ...nosotros la hemos logrado... ...a pesar de las dificultades que se nos pueden presentar... ...como todas las familias cubanas... ...en el camino se nos presentan muchas piedras... ...como decimos... ...muchas dificultades... ...pero si resolvemos... ...porque hacemos... ...somos cumplidores... ...y somos como decía Martí... ...eminentemente humanos... ...y cuando uno trabaja en este tipo de institución... ...con el corazón... ...hace fiel... ...todo lo que dice... ...la Convención de los Derechos del Niño... ...para ti mami querida... ...el 12 de mayo me dio unas 12... ...ay qué bello... ...nuestro comandante... ...es un líder histórico... ...que no se va a olvidar... ...jamás... ...porque su pensamiento... ...fue siempre muy avanzado... ...no solamente pensaba en la sociedad... ...en revolucionarla... ...en cambiar... ...lo que había que cambiar... ...era muy humano... ...pensó sobre todo... ...en los niños... ...nunca los dejó desprotegidos... ...entonces hoy nosotros... ...los continuadores... ...los seguidores... ...los agradecidos... ...hacemos... ...fiel su pensamiento... ...hacemos ver... ...que los niños sigan... ...en una sociedad mejor... ...y que un mundo mejor... ...siempre es posible... ...oye... ...tú te dices... ...que tu patria... ...versa que está... ...oye... ...tú... Tú que dices que el tuyo no es tan muerto. Y hoy tuyo aunque busques por el mundo otro cielo tan azul como tu cielo. Una luna tan brillante como aquella que se rite en la dulzura de la cañal. Y un fidel que vibra en las montañas, un rubí sin coframas y una estrella. Y un fidel que vibra en las montañas, un rubí sin coframas y una estrella. Y un fidel que vibra en las montañas, un rubí sin coframas y una estrella. Y un fidel que vibra en las montañas, un rubí sin coframas y una estrella. Y un fidel que vibra en las montañas, y un fidel que vibra en las montañas. Que la gente la quiere más Dime tu palma, dime su estrella Todo requiero mi púa bella Púa, querida es Púa Que la gente la quiere más Que linda es Púa Púa, querida es Púa Que la gente la quiere más Dime tu palma, dime su estrella Todo requiero mi púa Que la gente la quiere más Que linda es Púa Dime tu palma, dime su estrella Que la gente la quiere más Y un filet que vive en las montañas Un rubín sin tu palma Y una estrella Y un filet que vive en las montañas Un rubín sin tu palma Y una estrella Queremos un mundo de paz Justicia y dignidad En el que todos Sin excepción alguna Tengan derecho al bienestar Y a la vida Muchas gracias Y esto es todo por hoy Nos despedimos hasta la próxima semana Con más Resumen Latinoamericano Y ahora veremos los amigos Que auspician este programa Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video